Hola que tal chicos, hay que no saben donde me encuentro Bueno, la verdad estamos en un baño público, si, con Madaba Hola Y hoy día nos encontramos en Mojito porque hoy día viene a nuestra ciudad, Arica Mario Castañeda, la voz de Goku, la voz oficial de Goku Mario Castañeda, la voz de Jim Carrey, la voz de Papá de Hannah Montana, de Hannah Montana Bruce Willis y Goku, 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 Goku Y nada, así que vamos a ver que podemos grabar aquí en este evento Y eso, acompáñenos a esta travesía Y entonces, ¡poncima! Guapo Solo quería un guapo Tú eres guapo, también es guapo ¡Empaté! ¡Avíbales! ¡Bien! ¡Más sensual! ¡Ahí sí! ¡Gracias! ¡Ahí sí! ¡Ja, ja! ¡Avíbales! 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 ¿Y Lucas? Este de acá lo encontré en Tacna Se lo compré a alguien a medianoche en un rincón Costó mucho encontrarlo ¿Y usted señor? ¿Desde que hora que está aquí? ¿Voy viendo en este stand? Hace poco ¿Cómo le ha ido? ¿Han venido hartas personas a ver su stand? Hace poco si, había muchas personas tomando ese potito Muy lindo su stand la verdad Venga pa' acá Ahí tenemos chicos, el stand Amigos, mira que hermoso Mira lo que guapo, mira Mira que bello Te sigo grabando Oye te grabo, oye ¿Qué pasa? Te llamo ¿Qué pasa? Bueno aquí nos estamos adentrando a la zona guapa local Estamos encontrándonos a un guapo ahí en pose sexy Dibújame como tu puta francesa ¿Cierto? Olipapu El mar El mar Ohhh Oh, ooooh Oooo Oh shit Oh shit Va a suceder Oh 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 Ahí está David Olivares Míralo ¡Guapo! ¡Rico! Hola, ¿qué tal, chicos? Estamos aquí nuevamente con Madaval Estamos bastante cansados Nos denle harto las patitas Los pies por estar parado tanto tiempo Pero bueno, estuvo tocando ahí las bandas Estuvo tocando Pillo David Olivares Kami Kaze Y estamos esperando sinceramente a Mario Castañeda Que es lo que realmente viene a ver Es nuestro Goku Realmente es como un ídolo desde muy pequeño O sea, yo soy muy fanático del doblaje Ya lo he dicho en algunos videos Estoy bastante excitado ¡Uuuh! Pero del buen sentido Y eso Espero poder verlo pronto ¡Oh! Para que hayas llorado Y me pidieras ese favor Tu angustia debió ser muy grande, Vegeta Si entiendo bien Tú no te sentías ofendido Por la muerte de todos los Saiyajin Te sentías humillado Porque ese sujeto Los manipuló a su antojo No sabes cuánto te odiaba, Vegeta Pero tenías el orgullo de un Saiyajin Quiero Quiero Que me des un poco De ese orgullo Yo soy un Saiyajin Criado en la tierra Por todos los Saiyajin Que asesinaste Y también Por todos los Namekusein Que mataste Juro que Te exterminaré Quiero pedirles primero Que me acompañen a gritar Un Kamehameha ¿Puede ser? Vamos a gritar un Kamehameha Pero ¿saben qué? El Kamehameha es un poder tan fuerte Que necesitamos una muy buena razón Para gritar Kamehameha Básicamente a Inka necesitamos Alguien a quien matar Que no sea Krilin Porque pobre Krilin se vuelve a cada rato Corre, corre, corre No la pillo No la pillo No la pillo Bechítelas Pero mira como se pelean ahí Se están peleando Miren eso Péngate mejor ¿Tienes lámparas de pie? Pues siéntelas Porque se van a cansar ¿Taxi? Es porque soy verde ¿Verdad? El bolígrafo es azul El bolígrafo es azul El maldito bolígrafo es azul Usted la atacó, la sedujo Se acostó con ella La rellenó como pavo para navidad ¡Dónde, dónde, 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 dónde! ¡Dónde, dónde, dónde, dónde! Esto jamás lo había visto Pero Madaba tiene lentes de Sabori ¿Lentes de Sabori? ¿A dónde sacaste esta mierda, hermano? Me vino en el helado Yo abrí el helado así ¡Oh, magia! Y ya salían los lentes Y todo... ¡Ah, muy bien! Muy bien Ya no tengo que hacer esas cosas de joven Siempre vamos, vamos abajo ¡Suscríbete al canal!